En estos momentos, daremos inicio a la presentación del libro Patrimonio Cultural Inmaterial, Apropiación y Resistencias, organizadas por REUDE, que tendrá una duración de una hora. Participan Susana Andrade, Susana Freire, Silvana Karate, Modera, Gaby Costa. Le invitamos a ponerse cómodos recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el ícono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar su pregunta. Que lo disfruten. Buenas tardes. Disculpen la interrupción, pero los problemas, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. En todo caso, sean todos bienvenidos. Les agradezco por la paciencia. Y bueno, esta tarde, como parte de las jornadas preparadas por REUDE, la red de editoriales universitarias del Ecuador, nos compete hacer la presentación del libro Patrimonio Cultural Inmaterial, Apropiación y Resistencias, que es una compilación de estudios de caso que hacen referencia a la fiesta andina y al patrimonio cultural inmaterial. Estos trabajos fueron realizados por tres investigadoras ecuatorianas aquí presentes en distintos contextos sociales e históricos, espacios y tiempos. Las autoras comparten una visión crítica sobre el patrimonio cultural y sus procesos en el que cada uno de los trabajos que conforman este libro son una evidencia de los inconvenientes y las ventajas que se pueden generar en una celebración a partir de haber sido declaradas como bien del patrimonio inmaterial ecuatoriano. Susana Andrade, una de las autoras en el primer capítulo, aborda las declaraciones patrimoniales en el Ecuador y durante el proyecto de investigación analiza cuatro estudios de caso con distintos niveles de intervención por parte del INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y el ex Ministerio Coordinador de Patrimonio, en el que se plantea analizar los discursos sobre patrimonio material. Susana Andrade es profesora de antropología en la PUSE, especializada en temas de conversación, de conversión, perdón, religiosa al protestantismo y pentecostalismo por parte de las poblaciones indígenas quichua de Iwaorani en el Ecuador. Además, ha hecho un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y es profesora invitada en algunas universidades de Francia. Le doy la palabra a Susana Andrade. Muchas gracias, Gaby, por la introducción. En primer lugar, quisiera agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Facultad de Ciencias Humanas, la Escuela de Antropología y al Centro de Publicaciones de la PUSE, porque han hecho posible la publicación de este libro y no solo la publicación, sino la investigación sobre el tema del patrimonio. Esta es una investigación que viene, que se remonta al 2011 a través de un taller que se hizo con estudiantes de la Universidad Católica de Antropología y luego se ha ido alimentando, enriqueciendo a través de los cursos, de las tesis de las estudiantes. Tenemos justamente Silvana Cárate, que fue una de las estudiantes de Antropología que se graduó con una tesis sobre la fiesta de la Mama Negra y que lo va a exponer y que lo va a exponer y lo expone en este libro. Así que hemos tenido mucha ayuda, mucho apoyo por parte de la universidad. También el apoyo por parte de las autoras que se lanzaron a esta aventura editorial que no ha sido fácil, ha tomado tiempo. Hemos corregido mil veces este trabajo. Hemos... Fue revisado por pares ciegos, quienes nos han aportado muy buenos comentarios. Yo creo que ha enriquecido mucho esta publicación. Y bueno, la pandemia también, así que entre una y otra cosa, se ha alargado, se ha prolongado la publicación de este libro y sí me parece que es un milagro que estemos en este momento presentando esta publicación en esta época. Como decía Gaby, este libro es una compilación de estudios, de varios estudios de caso en diferentes lugares, con diferentes actores sociales, y sobre los defectos de la política patrimonial en el Ecuador. Ya les voy a explicar un poquito más cómo ha sido este tema, esta construcción del discurso sobre patrimonio, de dónde surge la noción de patrimonio. Es relativamente nueva. Y yo hice una pequeña presentación que ya les voy a pasar. Pero lo importante aquí es que recogemos diversas voces, no solamente la voz del Estado, de las instituciones que manejan la cultura y el patrimonio en el Ecuador. Ese es uno de nuestros actores. Tenemos otros actores que son los dueños del patrimonio, digamos. Los actores sociales de las comunidades, de los barrios, de las ciudades, de los pueblos. Estos son los dueños del patrimonio, así que ellos tienen mucho que decir en este trabajo. En todas las presentaciones vamos a ver que la voz de los protagonistas es esencial. Y lo interesante de esto es que las voces se contraponen, ¿no? Hay conflicto de voces acá. No hay una sola versión muy bonita. No, eso a veces nos hacen creer que el patrimonio es algo inofensivo. Pero justamente a través de este análisis antropológico que buscamos ir a la profundidad del discurso, a la profundidad de los hechos, que nos develan la angustia, la inquietud que viven los actores del patrimonio. Eso nos ha permitido llegar a esta voz que pide ayuda, que pide de alguna manera que se le escuche. Porque son concepciones sobre la cultura, sobre el patrimonio opuestas, distintas. A veces no se sabe de qué está hablando el gobierno, de qué está hablando el Ministerio de Cultura. Es un, o anteriormente el Ministerio de Coordinador de Patrimonio. La gente no entiende ese concepto de patrimonio que maneja el Estado. Bueno, yo les quería hacer una presentación breve. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí. Bueno, aquí hay una pequeña presentación donde, esta es la carátula del libro, Patrimonio Cultural Inmaterial, Apropiación y Resistencia. Aquí están las autoras y los antecedentes, un poco lo que yo les decía, que comenzó en el 2011 y que ha sido alimentado este tema, esta investigación, a través de talleres, cursos, tesis de antropología en la Facultad de Ciencias Humanas. Hemos andado por todo lado. Hemos estado en comunidades de la provincia de Cotopaxi, Santa Elena, Santo Ningo Los Tachilas, Chimborazo. La estructura del libro tiene tres capítulos. El primer capítulo, la dimensión inmaterial de la cultura, de la cual voy a hablar yo. Luego está el capítulo dos, que es un acercamiento a la fiesta de la Diablada de Píllaro, que va a hablar Susana Freire. Y por último, el capítulo tres, sobre la Mama Negra, la fiesta de la Mama Negra en la Tacunga. Estas dos fiestas fueron declaradas Patrimonio Inmaterial del Ecuador. Así que es muy interesante ver cómo las investigadoras trabajaron antes de la declaratoria y luego de la declaratoria para ver los cambios que hubo entre un momento y otro. Como les decía, el capítulo uno es, yo trabajo sobre la, más que nada sobre el discurso, la dimensión inmaterial, las nociones, las convenciones, las declaratorias. Aquí vemos que tiene un rol fundamental UNESCO. UNESCO es como el gran hermano, de alguna manera es el que construye el concepto de patrimonio, ¿no? Y va a recomendar a los países miembros que adopten, que adapten también estas nociones y estas metodologías sobre lo que es el patrimonio inmaterial y cómo manejarlo. Entonces tenemos el gran, gran actor acá, que es UNESCO. Luego tenemos en el Ecuador las instituciones que manejan el patrimonio, el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio. Tenemos el Ministerio de Cultura. Tenemos, antes teníamos el Ministerio Coordinador. Y como les decía, los actores, que es una, es una voz importantísima en todos nuestros, en todos nuestros trabajos. UNESCO, como les decía, que construyen este discurso sobre qué es el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial siempre ha existido, ¿no? Esta dimensión simbólica de la cultura, no era una dimensión que estaba legitimizada, que era tomada en cuenta. Lo que se tomaba en cuenta era la dimensión material, ¿no? La dimensión monohumanital, la dimensión arqueológica del patrimonio, pero no la inmaterial. Es un poco a raíz de los años 90 que se empieza a discutir a través de convenciones, de reuniones interminables, se empieza a construir y a dar importancia al patrimonio inmaterial que está reflejado en las fiestas, en las ceremonias, en la música, que está reflejado en la lengua, en la fotografía. Este patrimonio empieza a formar parte de las listas de representación, de las listas mundiales, de los inventarios, ¿no? Y UNESCO obviamente va a recomendar a los países que adopten estas políticas culturales. Luego tenemos una segunda parte en este primer capítulo, que es la gestión del patrimonio. ¿Cómo el gobierno entiende esta política cultural que viene desde UNESCO y que de alguna manera recomienda que se cree todo un entramado de instituciones, de leyes, de inventarios, de declaratorias? Entonces, es interesante también ver cómo se gestionó este patrimonio, no solo en el Ecuador, en todo el mundo. Y lo que nos interesa mucho es cómo se gestiona en América Latina, ¿no? Cómo se entiende esto que se llama gestión-manejo del patrimonio y que desemboca en otra noción que es interesante y que dice mucho el tema del emprendimiento cultural, el emprendimiento. Y aquí lo que traduce es estos intereses económicos que hay detrás de la gestión del patrimonio, y no solo económicos, sino políticos y electorales. Así que en esta parte se analiza justamente esta gestión a través de estas leyes de inventarios, inyección de recursos, la retórica es muy importante. Finalmente, los actores sociales. En este primer capítulo hay tres ejemplos. El ejemplo de San Biritute, del ídolo prehispánico que está en el pueblo de Zacachún, en la provincia de Santa Elena, se analiza qué pasó con esta declaratoria, con este manejo, esta gestión cultural sobre el retorno de este ídolo que había sido secuestrado por algunos arqueólogos guayaquileños. Luego, el otro estudio de caso es la yumbada de Cotocoyao, porque también vemos qué pasó en su relación entre los yumbos, los pobladores de Cotocoyao y el INPSA. Y finalmente, el otro estudio de caso es sobre el chamanismo entre los Sáchila. Aquí vemos que ha habido toda una interacción entre el Estado y las comunidades y de alguna manera lo que nos va a reflejar esto son experiencias de negociación entre estos actores sociales y los gobiernos de turno, negociación, a veces conflictos, a veces participación, a veces también una experiencia de resistencia, de rechazo a las políticas patrimoniales, a la intervención del INPC, y también de apropiación cultural, que eso es importante. Cómo se, a través de la política patrimonial, se apropian de conocimientos, de saberes, de las comunidades, de su música, de su danza, de su símbolo, inclusive de las nociones, de las ideas, del pensamiento. Así que eso es por mi parte. Yo le daría la palabra a Susana Freire, que nos va a hablar sobre la fiesta de la Diablada de Pillo. Muchas gracias. Bueno, a ver, sí, como ha dicho Susana, la siguiente expositora es Susana Freire. Como ha dicho, perdón, Susana ya. El segundo artículo, como ya lo dijo, Diablada de Píllaro, que fue declarada Patrimonio Material en el año 2008. Es importante decir que Susana Freire es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales y doctorada en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Es escritora e investigadora en temas históricos y patrimoniales sobre la ciudad de Quito. Y actualmente es conductora en el programa radial Quito, Memoria y Leyenda, además de ser columnista en la revista Gestión y en el suplemento de artes del diario La Hora. Le cedo la palabra a Susana. Buenas tardes a todos. Gracias, Gaby, por estar en moderadora. Un abrazo virtual a tanto Susana como Susana. De emoción, vele, nos da por esta pantalla y a todos quienes nos acompañan también. Les cuento que aquí está cayendo truenos de vallos, que les voy a contar por qué hago mención de esto. El asunto es que yo primero ir a agradecer mucho a Susana Andrade porque yo no fui parte, yo hubo el honor de ser parte de estas tareas de las que ella mencionó y de las que Silvana fue parte. Yo con Susana me conocí porque precisamente estaba ya realizando una investigación sobre la diablada pillareña y me acerqué a ella justamente para hacer una entrevista porque necesitaba conocer justamente su opinión sobre el tema partida. Fue así que nos conocimos. Así que quiero agradecer públicamente a Susana por el voto de confianza porque no me conocí más antes. Y pese a eso se arriesgó y me invitó a ser parte de esta obra. Es un honor haber participado en la Universidad Católica de Ecuador. Entrando en materia, hacía referencia a los rayos de los truenos que en este momento me están asustando. ¿Por qué pígaro? Nosotros investigamos la sección. Pígaro significa trueno o rayo. Me parece ser que ahora me están acompañando a los rayos de los truenos aquí. Yo también quiero manejar dos conceptos muy interesantes que los voy a poner al principio y me referiré a ellos al final sobre lo que es la rebeldía y lo que es lo comunitario. Y algo habló el Tocaya antes de que yo voy a reforzar este concepto en lo que las dadas se refieren. Es interesante porque no sé si ustedes han viajado a Pígaro. Es que conocen el lugar. A veces me da la impresión yo al principio del texto no me voy a contar lo que está en el libro todo porque la idea es que nos mostré en el libro. Les diremos de dónde está el libro. Es un camino culebrero que por momentos da mucho miedo. Las primeras veces que yo veía aquí, la verdad tenía mucho miedo porque la carretera era bastante formada. Los buses eran bastante arcaicos. Ahora ya es más seguro todo. Es un camino culebrero siempre goleado de precipicios y a veces la historia puede ser también así. Un camino culebrero, goleado de precipicios donde no existen por suerte verdades absolutas que es el caso de la diablada pillareña. No olvidemos que en todo el centro de Pígaro con la llegada de la creciente española fue el último bastión de la resistencia indígena. Por eso es que en Pígaro uno de sus evaluantes más importantes es el dominado. Entonces también por ese lado nos viene el árbol que es una tierra verde y la rebeldía está muy presente dentro de hablar. Cada visionaje resulta muy desafiante estudiar la de blada pillareña porque al contrario de otras fiestas patrimoniales que existen en el país que tienen un origen histórico muy definido, conocido, investigado, incluso con una antigüedad como desde la colonia, la de blada pillareña es todo lo contrario. O sea, es una fiesta que fue declarada patrimonio inmaterial en el 2008 sin tener una fuente histórica comprobada. Entonces para cualquier investigador o historiadora resulta desafiante porque no tienes un origen cierto ni el propio NPC ni el propio gobierno ha podido dar un origen cierto. Se manejan varias fotos. No les voy a contar todas porque sería muy largo. Sin embargo, llega el siglo XVI el sacerdote Cóbaro Valdino que quizá esté hecho en el escrito más claro de Pígaro y recomiendo a quienes les interesa revisar la monografía histórica de Pígaro que hizo justamente Santiago Padre Cóbaro Valdino. Él lo que menciona es que en el siglo XVI supuestamente el inca Zahualpa se aparecía a los indígenas de las comunidades en forma de diablo y les incitaba a que se revele en contra de los españoles y en contra de la religión católica. Entonces ahí Cóbaro Valdino quiere explicar un primer antecedente de lo que podría ser la presencia o el imaginario del demonio en esta tierra. Hay que ver que podríamos hablar un año entero y mucho más del imaginario del diablo no solamente aquí en tierras ecuatorianas sino en toda América Latina y México. Ese no es el caso ahora. O su precedencia muy interesante que da el historiador Pedro Reino en su interés justamente para este trabajo. Es el hecho que él menciona que en 1778 don Miguel Tubón que era cacique de Guambaló él hizo unos tratos secretos con el gobernador indígena de Pígaro para pedirle que en la fiesta de Corpus Christi se revelen disfrazados de macachines o diablos. Entonces era una manera querían revelarse contra los españoles. Lastimosamente dice el propio el propio padre Cóbaro Valdino las inspiraciones de Pedro Reina parece ser que los indígenas tomaron chicha más de la cuenta y soltaron la lengua. Entonces antes de que se dé el levantamiento ya les reprimieron que fueron detenidos. Entonces Pedro Reina quiere ver ahí un primer también antecedente de lo que podría ser la diablada de Pígaro. Otro antecedente muy interesante es la definición a Susana en el investigador de Pígaro que dice que posiblemente la diablada de Pígaro se originó en la famosa lección de la muerte que era una festividad que hasta ahora está presente en Pígaro no con la fuerza entre los años 30 en donde un montón de personajes como la mujer del maldito el diablo el duende la diuda salían por las calles de Pígaro en el periodo que va del 28 de diciembre al 6 de enero y entonces hacían una procesión bastante macabra realmente muy macabra daba terror en los antiguos pígaro esa legión porque utilizaban calaveras de animales en forma de vela incluso simulaban una especie de fierro en donde se daban nuevamente a la calavera o algo así entonces esa legión dio mucho miedo y se prohibió para algún tiempo porque era bastante tenebrosa sin embargo la hipótesis que maneja la mayoría de la que yo también me escribo no digo que esto sea una verdad absoluta porque falta mucho por investigar en la casa de la tablada picareña es que esta fiesta se originó en la época de inocentes que va del 28 de diciembre al 6 de enero porque en este tiempo un poco en el caso de la tablada picareña se aplica esto de la filosofía andina la espiral andina es decir un tiempo bidireccional en donde el pasado puede ser presente y el futuro puede ser pasado entonces es muy interesante porque el diablo de Pígaro no tiene relación alguna con ningún otro diablo de la serranía o del ecuador el diablo de Pígaro nada se parece del alacantí los de Chimborazo los de los de Azorio los de Lucán o sea el diablo picareño es un diablo rebelde por naturaleza y la diablada picareña no tiene nada que ver con la religión es una fiesta eminentemente pagana es una fiesta eminentemente popular y los diablos de Pígaro son diablos que reivindican dos conceptos que los rebeldía comunitar porque los diablos lo que quieren es poner de cabeza todo en ese y como ustedes saben en épocas inocentes todo es posible nosotros ahí en Pita también tenemos una fiesta inocente podemos burlarnos podemos hacer chácharas todo es posible y los diablos tirareños como buenos diablos no entran a la iglesia otros diablos como los de la García entran a las iglesias por ejemplo entonces hay una fiesta grandísima desde el 28 de diciembre del 6 de enero en donde la comunidad se toma literalmente la plaza de Pígaro es decir lo interesante de este caso es que la gente de las comunas que hay las de Marco Espinel Don Iván y cuántas más son como 13 comunidades que participan en el desfile se toma el centro de Pígaro y eso es hermoso esto que tenemos aquí como aquellos que posiblemente durante todo el año están relegados aquellos que posiblemente no tienen voz en todo el año esos 6 días son los dueños de la fiesta son los dueños de la plaza son los dueños de la ciudad son los que mandan literalmente entonces ahí viene la reinversión del orden establecido hoy mandábamos nosotros hoy nos escuchan a nosotros ahora las voces están en nosotros y eso es hermoso entonces claro es el término de la diablada lástima viene desde el año 2008 es la fiesta desde el punto de partida donde se declara fiesta patrocinaria antiguamente la gente decía solamente los diablos de Pillar y los diablos anteriormente no eran los personajes más importantes hoy sí lo son aparte del diablo tuvimos personajes como las parejas de líneas como el capariche como la famosa la guaricha que es una bandida cuando ustedes checar todos los niños para que ustedes pongan el libro o tal vez algún día tengan la oportunidad de estar en la fiesta sin embargo los diablos de Pillar se dice que tomaron importancia a partir de la década declaratoria y también porque hubo un año en la década de los 90 en que una delegación de diablos de Pillar desfiló en ese famoso concurso de los viejos que regresaba al diario hoy en Amazonas parece que ahí les dio mucha importancia a los diablos y ya ellos de modo chistoso se les subió los humos que volvieron a Pillar como otros bailes otra cosa que es muy interesante mencionar y que no quiero escapar es que nuestra diablada pigareña no tiene nada que ver por ejemplo con la diablada de Oruro o con otras diabladas que se practican en América Latina porque como les mencionaba entre diabladas de América Latina tienen mucha relación con la religión católica hay mucha veneración a la Virgen en sus distintas ocasiones como pasa con la diablada de Oruro en Bolivia la Virgen de Copacabana nuestra diablada es netamente popular es netamente rebelde es como si de algún modo estos diablos en su momento representaran y conjugaran en sí toda esa rebelión que nació desde la conquista española y que de algún modo con las trajes del caso sigue presente y un poco para ir concluyendo hay gestores culturales que hoy por hoy manejan el hecho de que lastimosamente a raíz de la declaratoria la diablada se está convirtiendo en un producto únicamente comercial es decir si por un lado es muy cierto que hoy por hoy Pira es conocida por la diablada y eso está bien lo preocupante es que año a año esta cuestión se va desinversando ahora cualquier persona puede ser distinto o elegido cuenca por pagar un poco de dinero puede salir bailando eso no estaría mal el problema es que si yo por ejemplo voy de Quito y no conozco nada de la cultura si no respeto las costumbres si no respeto el modo de vivir si no entiendo cómo la comunidad por ejemplo los cabecillos de cada comunidad organiza estoy irrumpiendo en este mundo que no es el mío y lo estoy alterando y manipulando por el simple hecho de divertirme entre conmigo entonces creo que ahí viene el valor del libro entender el patrimonio recibe en la comunidad eso es algo que el gobierno ni el ministerio ni nadie puede arrabatar los investigadores los investigadores los antropólogos lo único que hacemos es dar las herramientas para que al final la gente saque sus conclusiones como lo hacemos en el gobierno pero el poder de decidir el poder de cuidar de la fiesta recae en la comunidad este poder no puede ser arrabatado por ninguna autoridad que si puede haber cierta regulación entonces ahí viene el concepto clave que yo manejo es comunidad y resistencia hay que resistir en medio de toda la globalización hay que pensar globalmente pero actuar localmente como dice el concepto de la localización creo que eso es el guí del asunto y entonces todos y todas debemos preservar nuestro patrimonio primero conociendo la historia entendiendo los procesos sociales respetando a los que son los dueños del patrimonio en este caso de la comunidad siendo rebeldes en el gobierno muchas gracias le doy el paso a mi querida Silvana Cara muchas gracias Susana para continuar y para finalizar esta presentación damos paso a Silvana Cara de Tandalia que en su tercer capítulo como ya lo advirtió Susana nos presenta justamente la investigación sobre la mama negra en la Tacunga en la provincia de Cotopaxi celebración declarada patrimonio material en el año 2005 Silvana Cara es antropóloga sociocultural obtuvo su título de pregrado en antropología en la PUSE además de realizar estudios de posgrado en lingüística en la universidad de York en el Reino Unido ha realizado trabajos de investigación sobre la fiesta popular andina la transformación de las tradiciones como consecuencia del desarrollo urbano y cedo la palabra a Silvana muchas gracias Gaby quiero empezar mi intervención agradeciendo tanto a Susana en realidad como a Susana por esta oportunidad que he tenido de compartir este momento y este proceso que así como bien dijo Susana ha sido largo la espera ha sido larga el trabajo ha sido arduo y bueno en mi caso inesperado o sea fue una oportunidad que se me presentó y estoy muy agradecida de esta oportunidad que se presentó porque este momento es como una consecución de un periodo largo digamos que abarcado casi toda mi existencia ¿por qué digo esto? y bueno ya para entrar en materia yo empecé a hacer mi trabajo desde el punto de vista antropológico en el año 2009 en los talleres que mencionó Susana en los talleres de tesis que tenemos programados en la carrera escogí este tema de la mamá negra porque yo soy de aquí de la Tacunga estoy ahorita pasando la pandemia aquí en la Tacunga y desde que fui muy niña he tenido esta preocupación no preocupación esta pregunta de qué es la mamá negra por qué es tan importante por qué cada año las personas se preparan para la celebración entonces han venido un montón de interrogantes que también fueron como la razón por la que yo escogí estudiar antropología la mamá negra básicamente ha marcado como mi vida como investigadora y antropología y por ese hecho que ha estado toda mi vida yo he podido ver los cambios que han pasado y ha sido algo muy abrupto desde el 2005 que se declaró como patrimonio inmaterial les cuento un poco cómo es la que surgió la fiesta de la mamá negra la fiesta de la mamá negra según el mito que se conoce aquí surgió a partir de 1742 cuando hubo una erupción del volcán Cotopaxi la dueña de una de las haciendas que se vio comprometida a quedar debajo de los descombros de que emanaba el volcán Cotopaxi juntó a todos los indígenas que trabajaban con ella y loaron a la virgen le pidieron a la virgen de la merced que por favor les cuide de la erupción entonces de milagro dice que apareció en ese momento al lado del cráter del volcán la virgen de la merced y con el gesto de levantar la mano el volcán Cotopaxi dejó de erupción entonces desde ahí se hizo una promesa que cada 23 y 24 de septiembre se celebraría en honor a este milagro a la virgen de la merced ese es el origen que como podemos ver surgió en el campo surgió en la hacienda surgió entre los indígenas y liderado claro por la dueña de la hacienda y bueno la fiesta se celebraba ya era una fiesta eminentemente campesina andina campesina pero con el pasar de los años por la forma en la que se celebraba la fiesta los indígenas fueron quedándose sin dinero y se tuvo que suspender ¿qué pasó en ese momento que uno de los sacerdotes de aquí de la merced ya de la ciudad al ver que se desaparecía la fiesta simplemente no se organizó a la gente de las vivanderas para traer a la fiesta y le traspasaron a la fiesta campesina a ser una fiesta de la ciudad pero no era una fiesta de toda la ciudad era una fiesta de los comerciantes y hasta ahora de los comerciantes de votos del mercado de la merced entonces ya pasamos un segundo momento en el que la fiesta campesina se convirtió en una fiesta de la ciudad pero de los estatus populares el siguiente paso que surgió de la fiesta es que al ver que era como una celebración de mucha algarabía que convocaba mucha gente las personas del barrio centro de la ciudad digamos mestizos que no pertenecían a estos grupos populares decidieron imitar la fiesta y la hicieron a propósito de los inocentes como que le imitaron a la fiesta hicieron ellos mismos con sus propios personajes su propia interpretación si se quiere decir de la mamá negra y ya le convirtieron como en una fiesta de los mestizos de la gente de clase media alta de la ciudad después del municipio al ver que esta fiesta tuvo tanto tanta aceptación por parte de las personas que no son de la clase popular que no pertenecían a la clase popular le transformaron en la fiesta de turística le adoptaron para hacerse como la fiesta a propósito de las fiestas de la tacunga entonces esa es la razón por la que existe la fiesta devocional que es en septiembre 23 y 24 de septiembre existe una interpretación del mercado del salto que se surge una semana después domingo y lunes y la fiesta turística que es de la de la gente del municipio organizada por el municipio ya hasta entonces la fiesta tenía como su dinámica en septiembre era la fiesta popular y en octubre la turística y después vino todo el proceso de la declaración de patrimonio 2005 se declara la fiesta como patrimonio inmaterial y en el expediente que revisé para poder hacer el artículo se menciona a la fiesta de la mamá negra como una sola por lo que yo les he explicado ya no se puede como ponerla como una sola ya el hecho de que una sea devocional y la otra sea turística ya tiene un montón de cambios ya el enfoque es distinto la motivación es distinta entonces ese es como el primer error o el error más grande que encontré en el expediente de la declaratoria de la mamá negra le declaran como una fiesta de la ciudad de la tacunga y al hacer eso aparte de como suprimir la diferencia de motivaciones también no diferencian la el público al que va dirigido ni las personas que la organizan entonces ¿cuál es el problema aquí? la motivación de la virgen de la merced se va perdiendo porque ya al hacer la patrimonial aquí ya se ha visto ya durante este tiempo que hay una confusión entre patrimonio y turismo patrimonio y mercantilización entonces la fiesta ya está empezando a perder el enfoque religioso y se está enfocando un poco más a utilizar esto es una apreciación muy personal a utilizar la motivación de que la fiesta es devocional pero para el turismo ya no es que estoy haciendo lo devocional para la virgen de la merced como se hacía antes que era el agradecer a la virgen por los favores recibidos durante el año se ve esa diferencia también he visto una diferencia en los trajes que fue como algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo hice mi investigación hasta el 2011 la investigación para mi tesis de grado hasta el 2011 había un celo muy fuerte de la fiesta en no romper las tradiciones en los trajes en la presentación misma en la organización de la fiesta había como un respeto y un celo bastante fuerte de no romper eso pero ya después como ya cada vez se fue reforzando el tema del turismo a propósito de decirle a la mamá negra que es patrimonial ahora los trajes se parecen mucho más a los trajes de noviembre que en noviembre si la intención es como exhibirse los trajes son como súper coloridos son más elaborados los materiales son diferentes las diferencias son bastante fuertes y bueno ¿qué es lo que ha estado pasando estos últimos años? que son como los datos que utilicé para hacer este análisis de la implicación de la declaratoria patrimonial como ya mencioné se está perdiendo la motivación de la devocional y esta surgió una pugna de de saber quiénes son los que están los dueños de la de la fiesta entonces ahora en la fiesta devocional que antes era como una sola ahora ya hay dos la la asociación que organizaba la fiesta de la mamá negra se dividió ¿por qué? porque tienen ahora esta esta pugna de quién es más tradicional que quién quién ha participado más tiempo que quién cuáles son las familias tradicionales y así y eso ha ido rompiendo mucho en una situación normal sin COVID un 23 24 de septiembre ya no es que se vea una sola comparsa ahora se ven dos por esta esta pelea que surgió ¿cuál ha sido mi sorpresa positiva digamos de en cambio con la fiesta turística? que así como en la fiesta devocional se incluyó el tema del turismo ahora en la fiesta turística se incluyó el tema devocional antes la virgen de la merced era como muy olvidada en la fiesta turística en los discursos eran como muy 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 olvidada y en ocasiones ni siquiera se la se la tomaba en cuenta pero a partir de hace dos gobiernos como es locales de hace dos alcaldías de aquí de la tacunga ya se le incluyó a la virgen entonces ya hay un poquito también el asunto devocional en el tema devocional en la fiesta turística eso ha sido como una gran sorpresa que también en la fiesta turística se están recuperando algunos personajes que en la devocional se han perdido hay una transformación así bastante curiosa de cómo está qué es lo que ha pasado después de la fiesta patrimonial y con esto quisiera cerrar el entender el entender a la fiesta cómo funciona la mamá negra aquí en la tacunga es entender cómo funciona la tacunga a partir de las diferenciaciones que hay tanto del público tanto de por qué hay todos los los problemas de no sé estas negaciones y se puede decir de yo no pertenezco a este grupo social o yo soy de este grupo social se ven manifestados en la fiesta y es y es muy fuerte o sea por no por nada hay tres fiestas la de septiembre 23 y 24 la de la de una semana después y la de noviembre entonces sí es un tema perdona que te interrumpa pero me gustaría que terminése que terminásemos con dos cuestionamientos del público para terminar ya nos queda muy poco tiempo claro sí ya estaba por terminar muchas gracias y bueno o sea sí justo con eso quería terminar decir que todavía falta muchísimo por estudiar en la mamá negra el tema de lo de lo patrimonial simplemente ha venido como a complicar las cosas que también es muy bueno no es un reto para todos quienes nos dedicamos a hacer esta investigación para poder juntarnos también no hacer investigación cada quien por su lado sino juntarnos y y bueno eso eso es lo que quería decir muchas gracias gracias bueno para terminar vamos a dar opción justamente a las preguntas e inquietudes del público Luis Azuero pregunta a Susana Andrade el patrimonio cultural inmaterial es visibilizado a nivel local pero las políticas de difusión cultural a nivel internacional mayormente es invisibilizado si comparamos con otros países sudamericanos que nos falta para mejorar esas políticas de las instituciones patrimoniales del Ecuador y la siguiente pregunta para para Susana Freire y con esto terminamos la diablada pillareña es una danza pagana y rebelde pero como enfocar que este patrimonio intangible cultural con un lenguaje rico en la comunidad no se tejiverse como un acto folclórico turístico donde se enreda mucho los duendes sí los duendes que son origen de la comunidad de Empíllaro y bueno les felicitan por rescatar nuestro patrimonio inmaterial del país así es que le doy la palabra a Susana Andrade primero para que responda la primera cuestión y luego a ti Susana muchas gracias Susana Andrade Unesco tiene dos tipos de listas representativas la lista representativa internacional y la lista representativa nacional entonces hay algunas declaratorias que son solo a nivel nacional como la mamá negra o como la diablada de Pillar o son están en las listas de representativas a nivel nacional las listas representativas a nivel internacional también el Ecuador tiene algunas algunos expresiones culturales por ejemplo tenemos la la el el pueblo Zápara ¿no? está en la lista internacional es decir todo el patrimonio sobre todo lingüístico del pueblo Zápara tenemos el 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 sombrero de paja toquilla la técnica el tejido del sombrero esos están en la lista internacional así que y tenemos también la marimba que entre Ecuador y Colombia están estas expresiones dentro de la lista internacional entonces hay dos listas muchas muchas gracias Susana Susana Freire por favor con la gracias a Luis por la pregunta voy a hacer lo mejor posible creo que justamente libros como nuestro en la situación de propaganda justamente dan luz sobre estas nuevas sobre lecturas sobre nuevas opiniones sobre nuevas investigaciones en donde lo que tiene que dejarse claro es que en primer lugar es la comunidad la que tiene que apoderarse en buen sentido de su fiesta estudiando investigando en el caso de Pidero restringosamente no hay muchas fuentes muchas que se vieron en un incendio lo interesante es entender que no tenemos que copiar nada allá afuera cuando tenemos tanta riqueza aquí creo que ahí está la clave de todo el valor que tenemos para no dejarnos impresionados por allá afuera yo creo que en este momento cambia el chiste que tenemos en la cabeza y eso nos conlleva a mirar a nosotros mismos a entender nuestras propias dinámicas a entender que no sacamos nada copiando personajes de afuera ni alterando la vestimenta ni mintiendo música de show cuando tenemos nuestras propias bandas populares el momento que aprendamos a apreciar lo nuestro no nos dejemos manipular ni por los que están arriba ni por los personajes políticos de turno yo creo que ahí se generará un buen cambio positivo y educar a las generaciones más pequeñitas para que ellos entiendan el valor del patrimonio pero desde la comunidad de todo nuestro no desde el impuesto no desde el laboral esa sería la conclusión a la pregunta muchísimas gracias Susana Susana Andrade Susana Freire Silvana Cárate les agradezco por haber sido parte de este importante evento y bueno nosotros como centro de publicaciones estamos y seguimos comprometidos con el apoyo invalorable a seguir trabajando con los libros académicos que ensaltece realmente a nuestros profesionales a nuestra universidad a nuestro país muchas gracias buenas tardes hasta luego de esta forma concluimos la presentación del libro patrimonio cultural inmaterial apropiación y resistencias esperamos esperamos haya sido de sogrado le invitamos a participar de nuestro próximo evento presentación del libro Manuela el brillo de la independencia de Santiago Banegas Camila Peña Cristian Alba Racín Troa Tripaldi y Verónica Neira no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com hasta pronto